Iniciamos esta nueva temporada 2012 con mucha fuerza y con más historias de peruanos emprendedores que convierten lo cotidiano en extraordinario, trabajando con ciencia y superándose día a día para convertirse en los héroes que el país necesita. Sígueme para descubrir el valor de estar Haciendo Perú. En este programa, sabrosas paradas, conociendo quienes la hacen camino a la playa, por la virgencita, descubriendo el color y sabor de la candelaria, islas de la fantasía, emprendiendo con el turismo vivencial, 200 millas, mil especies y solo comemos 5, gozando de nuestro mar con la pesca del día. Haciendo Perú llega gracias a ¿Necesitas un préstamo para tu negocio? Olvídate de tantos requisitos. Financiera edificar, te la hace muy fácil. Papayita, fresco mar, buena pesca, buen sabor. Intel, apostando por la transformación de la educación en el Perú. Empezamos nuestra ruta al sur con una parada obligatoria en la carretera, los ricos panes artesanales del tambo rural. Vamos a conocerlos. ¿Necesitas un préstamo para tu negocio? Olvídate de tantos requisitos. Financiera edificar, te la hace muy fácil. Papayita. Papayita. El emprendimiento también está presente, camino a tu playa favorita. Acompáñame a esta ruta al sur a conocer más historias de más peruanos que están haciendo Perú. A bailar un sur con vieja sirena. Bien, hemos llegado al kilómetro 52 de la Panamericana Sur. Y si te olvidaste de tomar desayuno antes de ir a tu playa favorita, pues acá hay una súper opción en el tambo rural. Riquísimos panes artesanales. Vamos a conocerlos. Vamos. Buenos días, ¿qué tal? El señor Roberto está por aquí. Bueno, cuénteme, ¿qué nos ofrece tambo rural? Ya muy bien, ahorita. A ver, chicas. Los riquísimos panes con... Con queso. Es el queso paria, queso serrano. ¿No saben lo calentito que se siente acá? Recién acaban de salir del horno. Después tenemos iguales panes con aceitunas, después con jamón, queso y orégano. Vamos a probarlo. Sí, sí. Esto ya sale horneado con la aceituna. Y ahí este es con queso. El queso paria, queso serrano. Y tengo otros iguales que es relleno de jamón, queso y orégano. Bueno, buen provecho porque no he tomado desayuno. Lo que yo quiero conocer es un poco más acerca del tambo. Y quiero saber cómo es que preparan estos panes tan ricos. Ya, si gusta, primero empezamos, si quieres pasar a los olivos, pasamos de dónde viene toda la historia, pues, ¿no? Desde el principio de los tiempos. Vamos a conocer los olivos. Bueno, esto es parte ya de la zona de la granja, pero esta zona es una zona residencial del mismo tambo. Por supuesto, acá, el personal que desea quedarse y no gastar luz, agua, pues, vivienda, se quedan acá. ¿Cuántas familias trabajadoras del tambo viven aquí? Aquí, más o menos, 10 familias. 10 familias. Y lo que estamos viendo allá al fondo, ¿qué será? Lo que ves al fondo es el inicio de los olivos. Él es el encargado, el responsable de todo esto. De todo el olivar. Nadie se imagina que detrás del puesto del tambo artesanal está el origen de esos panes riquísimos con aceituna, ¿no es cierto? Estamos ahorita en los olivos con Francisco, que es el amo y señor que ahorita de la cosecha de aceitunas. Entonces, cuéntanos, ¿en cuánto tiempo más vas a tener tus aceitunas, botijas o las verdes? Ahorita, a partir de dos meses, tres meses, dependiendo cómo madura, cómo va la maduración. A veces retarda, a veces un poquito avanza. Y el detalle está que de estas aceitunas se hace el negocio del tambo artesanal, ¿no es cierto? Cuéntame, ¿qué fue primero, el olivar o la granja? La granja, la granja fue primero y como te explicaba, para poder explotar el terreno, sembramos los olivos. ¿Cuántas hectáreas más o menos hay aquí? 10 hectáreas. ¿Y de las 7 hectáreas te encargas tú? Sí, las 7 hectáreas. Cuéntame, ¿cómo empieza la plantación? Es casi un pozo, para plantar la aceituna, las plantas, 80 por 60. Y en esa tierra se saca el aire, con la misma tierra se mezcla el guano, ya se podría, ya se moja y ahí está la planta. ¿Y ese guano ustedes dónde lo consiguen? Acá de la granja. De la granja, de los pollos. De la misma granja. De la misma granja. Bueno, el tambo con la idea de aprovechar la tierra, de aprovechar también el fertilizante, el guano que genera de la granja, pues también incursiona con otros frutos, con otras cosechas, como el durazno o melocotón. Y como te digo, las lechugas también, ¿no? Que tenemos... Todos quieren, las lechugas también. Para que vean. Bien, ahora estamos aquí en la cocina, donde es la zona de panificación, ¿no es cierto? Con Giovanna, que es la encargada, la que tiene más tiempo, más años aquí trabajando en el tambo. Cuéntame exactamente qué haces aquí en la cocina. Hacemos lo que es la masa, también lo relleno de queso, de aceituna, jamón con queso y orégano. Cuéntame a ver cuáles son más o menos las etapas de elaboración de la panificación. Atrás hay una compañera tuya que lo está realizando. A ver, vamos a verlo. Lo relleno de aceituna. ¿Qué es lo que hay en el táper? Aceitunas. Las aceitunas negras. ¿Cuál es su nombre? Luis. Luis, cuéntame, ¿qué estás haciendo aquí? Preparando la masa. ¿Y cómo la preparas? A base de harina. ¿Ya? Sí. ¿Más o menos para cuántos panes hay aquí esta masa? Nuevamente para, hablamos de 600 panes. ¿Con esa masa, 600? Sí. O sea, que así rinde. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí en el tambo? Bueno, llevo poco tiempo, recién algo de dos años. ¿Y cuál es tu pan favorito del tambo? Pan chaplas. Pan serranito. ¿Solito, sin relleno? Sí, relleno, sí. ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Gracias a todos. Oscar, ¿y cuánto tiempo llevas horneando los panes aquí en el tambo? Estuve horneando cuatro veces ahorita aquí. O sea, ya eres un experto horneador de panes. ¿Cuántos panes horneas al día? No estoy contado, le voy a ir a hornear. ¿8 mil? Sería bueno, sería bueno. ¿Qué estás horneando ahorita, por ejemplo? Estuve horneando la rellena de queso. Rellenitos de queso. O sea, los rellenan allá y ya relliditos vienen y los ponen. Y los aceitunas también. Los rellenan el aceitino y tú vienes a ver. ¿Y cuál es tu pan favorito de tambo? El relleno de queso. ¿De queso pario? Sí, el queso pario. Ahorita está saliendo el pan. Este es el pan... El pan chapla. El pan chapla. Sí, el pan chapla. ¿Qué hora le ponemos? Leña de eucalipto. Leña de eucalipto. Eucalipto, sí. Ese es el... Acá alimentas el fuego. Acá se alimenta el fuego y ya. Todo el día estás en ese plan. Ahora sí, cuéntame. ¿Cuántos años tiene el tambo rural? Ya, el tambo... Nosotros tenemos más o menos ya 10 años. Ya estamos en 10 años atendiendo al público. Ya empezamos con un solo horno. Ahora sé que iniciaron con un puestito así al borde de la carretera. Y ahora estamos en todo el mostrador del tambo. ¿Qué pasó en esa transición? Bueno, lo que pasó pues es que gracias a los clientes, gracias a la escogida que hemos tenido, ya nos quedó muy chico. ¿No? Entre los que trabajábamos, nos chocábamos, ¿no? Y bueno, decidimos formar algo más grande, ¿no? Ahora ya no es solo el rico desayuno, ¿no? Sino que también propones una opción de almuerzo artesanal y buenazo. Tenemos el chancho a la leña, el pollo a la leña que viene con un camote horneado. Bueno, aquí estamos en el tambo rural en el kilómetro 51.7. O sea, casi en el kilómetro 52. Una súper opción para ayudar a la pancita. Y más aún, si no has tomado desayuno antes de irte a las playas sureñas. Los esperamos cuando gusten. Estamos todo el año para atendernos. Aquí en el tambo rural también estamos... ¡Haciendo Perú! ¡Bien! Ay, necesito un préstamo. Ay, pero no puedo dejar mi negocio. Eso es muy fácil. Llegamos a ti para que no pierdas oportunidades de negocio. ¡Financiera edificar! Pero todos los trámites y papeles que me van a pedir... Eso también es papayita. Te ayudamos con los trámites. Y puedes pedir tu préstamo presentando solo tu DNI y un recibo de servicios. En Financiera Edificar te la hacemos muy fácil. ¡Sí! ¡Papayita! Financiera Edificar. Tu oportunidad para crecer. Al regreso, más emprendimiento camino al sur.